En un día de titulares altisonantes, incendios provocados, acusaciones constitucionales y abusos varios, tenemos un remanso de tranquilidad, los invitamos a todos ustedes porque hoy día vamos a conversar, pero también vamos a cantar y vamos a conversar con grandes invitados. ¡Adelante, Francisca! Gracias, Sergio. Así es, hoy día tenemos música en Sigamos del Arco, porque a pesar de todo lo que está ocurriendo en el país, esta es una instancia para conversar, pero también para pasarlo bien y olvidarse un poco de tan... Para eso, nuestro querido Pollo Fuentes hoy día. ¡Bienvenido! También están Cristian Natalino y Hugo Manzi. ¡Bienvenido! Ustedes me van a perdonar, pero a mí él me supera. ¡No! ¡Américo! ¡Américo! A ver, pero aclarémoslo al tiro, ¿no? Que hay una onda, una vibración. No, porque él es casado y sería feo, no corresponde. Ok, lo vamos a dejar ahí. Pero yo, cada vez que él dice que levanto la mano, yo le dan todas las dos. ¡Ah! ¡Levanto todo! ¿Quién sigue, Fran? No sé, ¿podí tú? No vas a hacer respuesta. ¡Gracias, Fran! ¡Gracias, Fran! ¡Adelante, Vale! ¡Gracias, Fran! Quiero invitar a la gente en su casa a escribirnos lo que quieran, pero con respeto. Siempre con respeto. Siempre con respeto. Al hashtag Noche Romántica en SDL y en arroba sigamos de largo 13 tenemos invitaciones para ir a ver a Chayama. ¡No, mentira! Gracias al Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. Yo ya fui, así que vayan porque vale la pena. Todavía estoy en llamas, te juro. Te suplico que no compartan la experiencia de ese concierto porque no. Bueno, van a llegar a su casa a amar. 32 días de movilizaciones contando a la fecha y es un tema inevitable porque nos ha tomado a todos de distintas maneras. ¿Cómo han vivido ustedes estas horas, estos últimos días, un poco más de un mes? Partiendo por ti, Hugo. Mire, yo creo que han sido momentos bastante fuertes. Yo creo que socialmente hemos vivido un cambio que nadie puede estar ajeno, al contrario. Creo que en el fondo estamos todos de acuerdo por una sociedad mucho más justa. Estamos de acuerdo en que se requiere de una justicia social, de que hay muchas cosas que han seguido, que han pasado en la vida y que no hemos quedado callados. Yo creo que hoy día la revolución y lo que significa el estallido social ha creado, de todas maneras, una conciencia general. Hoy día se habla de la Constitución como algo normal. Antes no sabíamos lo que era una Constitución, hoy día lo sabemos. Y tantas cosas que están dentro de las peticiones y yo creo que está súper bien. En este momento es lo que sí, tenemos un problema grave porque existe un desazón, existe la tristeza, existe amargura en la población. Y yo creo que tenemos que empezar a reconstituirnos en paz y estar en armonía en un proceso que no va a ser tan fácil y tan rápido, sino que va a ser una reconstrucción que va a durar mucho tiempo. Es cierto que las ganas se pareciesen sobrepasar lo posible. ¿Qué te pasa a ti, José Alfredo, con todo esto? Bueno, es angustiante la situación que estamos viviendo. Nos duele la guadita, nos da pena. Esta incertidumbre de saber en qué va a terminar todo esto, ¿no? Porque realmente asusta, preocupa. Coincido absolutamente de que era necesario. De las crisis siempre se sale bien, se saca algún provecho. Y espero que eso sea así. Esta cosa indigna para mucha gente que estaba viviendo y que nosotros mismos a lo mejor o no nos dábamos cuenta o no queríamos darnos cuenta. O lo decimos, no... Nos acostumbramos un poco al diario vivir. Y no te fijabas de repente que las cosas... Sí, el país parecía fantástico internacionalmente, brillante Chile. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene un sueldo mínimo de menos de 300 mil pesos? ¿Qué pasa con las pensiones de mis coetáneos que reciben prácticamente nada? Entonces, era hora de despertar. Ojalá que este despertar siga de manera republicana. Que Chile no pierda su carácter republicano que nos gusta a todos y nos representa a todos. Pero por supuesto, con las exigencias para quienes nos dirigen, de que esto tiene que tener por lo menos una visión clara pronto. Porque si no es así, esto va a seguir complicando. Cristiano, así lo ves tú también que te veías sintiendo... Sí, es que me llamó la atención lo que dice el pollo porque en realidad no nos dimos cuenta. Yo creo que estábamos todos muy conscientes. ¿Quién no sabía que habían sueldos indignos? ¿Quién no sabía que las jubilaciones eran una porquería? Que la salud era mala. Que la salud era mala. O sea, lo que pasó ahora, bueno, era la bota que realzó el vaso, pero en realidad son 30 o más años de que esto venía ocurriendo. Yo creo que hay un problema también de empatía. Hay un tema de empatía. ¿Quién no sabía eso? Yo le pregunto a cada uno de ustedes. Yo creo que todos vamos a contestar que sí. Sin duda que el diagnóstico estaba, ¿no? La sensación, o por lo menos en el relato, se conversaba ya desde hace muchísimos años que las cosas no estaban. Correcto, pero este punto de inflexión yo siento que era necesario. Hagamos memoria, hace un tiempo atrás marcharon los profesores, ¿no? Sí, claro. Creo que fueron un millón. Y la pregunta es, ¿qué pasó después de esa marcha? ¿Qué ocurrió? Hubo algunos arreglos en la situación, pero no se pudieron solucionar. Más para chiquitán, ¿qué arreglos? Grandes todavía temas pendientes. Yo siento que era necesario, de alguna manera. Bueno, nunca puede controlar uno el tejo hasta donde lo tira. Yo sé que en este minuto las cosas están un poco complejas, pero yo siento que si no ocurría esto, no sé si íbamos a lograr realmente los cambios que necesitábamos. ¿Tú también piensas eso, Dominico? Sí, por supuesto. Estábamos primero saludando, agradecerle el poder estar aquí. Se nota que esto está complicado ya que tenemos tiempo de estar aquí. ¿Dónde te pilló a ti el día que...? Entre viajes, entre viajes. Y yo creo que nos pilló, a mí me pilló de imprevisto igual que a todos. Una cosa que una mañana viendo tele, chicos saltando, evadiendo estaciones de metro, y horas después incendio, una cosa desbordada, y de ahí partió y sí prendió, digamos, y ya está hoy. Y como decía Cristian, como dijo Hugo también aquí, Pollito, todos nos acostumbramos, llevamos muchos años acostumbrados a levantarnos y acostarnos pensando, sintiendo, y también viviendo de que quién te va a meter el dedo en el ojo, por decirlo finalmente. Muy bonito dicho. Porque así nos acostumbramos, desde el más grande hasta el más chico, enojado, resentido, algunos aprovechados y todo. Y los que estábamos en medio, como con este consuelo de que yo avanzo trabajando, o yo avanzo tranquilo, hacíamos como... Hay como que sacarse la cresta nomás para salir adelante. Claro, claro. Ahí como la vista gorda, pero nunca solucionando nada. Entonces, de un momento a otro, esta cosa estalla, explota, y nos revienta en la cara. Creo que la manifestación, sin duda, repercute en el mundo. Es hermoso que Chile se pueda movilizar de esta manera. Ahora, lo que no es lindo de Chile en el mundo es la violencia, toda esta cosa fea que se ve. Y los abusos que se están reclamando y que se están manifestando permanentemente. A ver, tú estás en un proceso muy especial. Estás grabando un disco y cuando los artistas se instalan a grabar un disco, en general entran como una suerte de esfera en la cual pocas cosas entran. Pero parece que te provocó mucho toda esta manifestación. Y tú diste tus descargos a través de las redes sociales. Quiero que, por favor, compartamos parte de lo que dijo Américo cuando se inicia todo este proceso de manifestaciones en este octubre histórico. Miren. Un día intenso, lleno de expectativas, lleno de preguntas. Y también, al igual que ustedes, esperando soluciones que demoran. Tengo la ilusión y la esperanza de que pronto lleguen esas respuestas, de que día a día vayamos encontrando esa paz, esa paz social que tanto necesitamos, que tanto queremos. Creo que todas las voces unidas pueden hacer algo importante. Sé que hay provocación, pero no debemos caer en ese juego, sino que al contrario, pedir de manera humilde, pedir de manera honesta, pedir con fuerza y desde el corazón lo que se necesita. Américo, lo hiciste... Eso estaba de madrugada. No, si te ves bien, igual te ves bien. No seas vanidoso. No seas vanidoso. Lo digo por el tono ahí tratando y como dejando... Pero, ¿por qué sentiste la necesidad de hacerlo? Porque también otra gente, famosa, conocida, sintió como la obligación. Viste que la gente empezó a pedir como que se presenten los rostros de televisión, que se manifiesten. Yo dejé un testimonio, sobre todo a madrugada, como para despertar y ver cómo se venía a la mano el día siguiente o a las horas después. Y un testimonio como para mí, para mi familia, para mis hijos, mis hijas, que es lo que más me preocupa, de que puedan vivir algo distinto, que puedan tener una historia social, política, muy distinta a la que nosotros hemos tenido. Porque de verdad que como que se repiten imágenes, cosas así. Y no es lindo, ¿no? Yo nací en el 77, entonces hay cosas que no viví. Y mis papás tampoco nunca estuvieron todo el tiempo, no, que esto fue así, que esto... Y vivimos en provincia, entonces vivimos alejados como de esa historia. Entonces ahora verlo es impactante. Y no quisiera que mi hija de 7 y mi Mateo de 4 meses en el futuro lo vea, sino que puedan decidir de manera y vivir de manera distinta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Pollo, con las manifestaciones que son más al choque, digamos? Como Molle Aferte en los Latin Grammys mostrando sus hermosas pechugas, dicho sea de paso. Pero porque alguien discutió eso. Por supuesto, puro hombre. Qué bueno que no fui con las mías. ¿Qué te parece ese tipo de manifestaciones? También un chico escultor que también se pintó el torso. Bueno, cada uno es dueño de manifestarse como quiere, ¿no? Y como siente. La cosa es que sea de verdad, de corazón, y que realmente esté sintiendo lo que quiere expresar. Yo creo en todo tipo de manifestación, pero la manifestación pacífica es la que más me llega, la que más siento. Tú hablabas recién de los profesores, más que profesores, fue toda la gente del millón doscientos que había aquí en Santiago. Y en el resto del país muchísimos más. Esas expresiones son para decir, por Dios, aquí necesitamos urgentemente cambios y ya. Después aparecen, qué sé yo, los chicos que tiran piedra y pelean con los carabineros y entre que reclaman y entre que juegan un poco, lo que veo yo también. Entonces, esas cosas, sí, hace que las cosas se apuren más también, así, ¿verdad? No es en vano. Pero llega un momento que uno dice, está bueno, deja ahora que la gente de ese millón y medio, que representa prácticamente al 90% del país, se siga expresando. Y que sigamos atentos a que si las cosas no funcionan luego, pues ya tenemos una continuación que viene en el camino. Pero, ¿qué hacemos mientras tanto, con las pensiones y todas las cosas que hablamos recién, con los problemas de salud, problemas de educación? Hay otro problema que también está ocurriendo, que es muy fuerte, que es la polarización y la molestia con la institucionalidad policial. Hace pocas horas, en un centro comercial, una atendedora se negó a venderle a un carabinero. Es raro ese Vidal, perdóname, porque el señor no estaba vestido de carabinero. ¿Cómo supo la vendedora que era un carabinero? Porque en su carabinero está descrito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta distancia? Sin duda que la institución de carabineros de Chile está muy cuestionada. Hay todo un proceso judicial que se va a ir desarrollando hacia adelante. Hay mucho abuso y hay muchas violaciones de los derechos humanos que están ahí, en un proceso de investigación. ¿Cómo ustedes creen que se vuelve a conectar el país o vuelve, carabineros de Chile, a retomar cierto nivel de confianza con la ciudadanía? La única forma que yo veo, de verdad, es haciendo justicia. Y la justicia pasa porque todas las violaciones de derechos humanos se esclarezcan y se sepa quiénes son. Yo no creo que sea la institución como tal, pero sí yo siento que hay responsables por ello. Hay más de 220 personas que están sin un ojo o con peligro de perder la vista. Yo creo que eso no puede ser. Nosotros los que vivimos en dictadura sabemos efectivamente lo que significa vivir en dictadura. Pero también sabemos lo que significa vivir en democracia. Y yo creo que la democracia nosotros la tenemos que cuidar. Pero para cuidarla tenemos que tener un respeto. El respeto de las autoridades, el respeto de la comunidad uniformada y también el respeto de la comunidad civil. Yo creo que esa es la única forma de poder mancomunar y trabajar en esto. Si estamos pidiendo todos justicia es porque entendemos que la educación y la salud no pueden ser un negocio. Sino que en la constitución tiene que estar escrito. Nacemos en libertad y también tenemos estos derechos. Y parte de los derechos es tener educación y salud gratuita porque es lo que corresponde. Y yo creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo. Y para eso sería mucho más bonito ver a los uniformados y a la gente civil agregando y apoyándonos. Marchando juntos. Marchando juntos sin necesidad de que exista la violencia. Y yo creo que en estas semanas que hemos hecho programa, que es bastante particular también hacer un programa de entretención en esta circunstancia, hemos tenido actores, cantantes. Deportistas. Y finalmente también muy damnificados porque nadie va a ir a ver una película, nadie va a ir a un concierto. Da esta sensación de como que la gente tampoco quiere pasarlo bien. Da como culpa pasarlo bien. Entonces, ¿cómo lo viven ustedes? Que realmente, valga la redundancia, viven de los eventos, de los conciertos. ¿Cuánto de eso se les ha caído? En estos momentos de crisis... De concierto, de concierto. De concierto. En estos momentos... ¡Ah, mi mojo! ¿Qué? De crisis es una crisis terrible. Todo eso es culpa del surullo que tiene en la cabeza. Siempre es así. Disculpe, pollita. Esta crisis social, política y económica es terrible y por supuesto nos afecta a nosotros. Pero siempre nos afecta cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones, cuando hay incendios. Dios quiera que lo de Valparaíso pase de una... Saludos. Sí, saludos. De Valparaíso, de esta región. Siempre nosotros somos los primeros, entre comillas, perjudicados porque la gente lo está pasando mal. Pero es que la detención es un lujo. Ya, pero yo tengo una duda. Tenemos que parar de trabajar. A mí personalmente se me suspendieron, se me cancelaron 13 shows. ¿Cuántos? 13. Desde el 18 de... O sea, no es el lugar de la suerte. Hasta el fin de noviembre. Vamos a hacerle una pollotón. Creo que yo vi el último de tu show antes de que sucedió esto. Estuvimos juntos. Sí, así es. Fui a ver el show de pollotón. Ya, pero tengo una duda. Mañana en Antofagasta fue. En Antofagasta fue. En Antofagasta fue. A ver. Acá en Zurullo tiene una queja. A ver, Zurullo. Disculpe, señor. Para los argentinos, aretes. No, pero... Acá Zurullito quiere hablar una cosita. Pero yo fui el viernes, fusílenme, al concierto de Chayanne. Con tu hermana. Se hizo el concierto... Con mi hermana. El concierto de Luis Fonsi. ¿Por qué se le suspende a los chilenos y no a los extranjeros? No digo que una cosa esté... No quiero echarme a nadie encima. Soy súper amarillista. Pero, Cristian, por favor, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, hay que preguntar a los productores cuánto había involucrado. La verdad es que no sé. Porque, mira, yo solamente quiero... Quiero cantar. Solo productores. No, uno como artista también está muy preocupado de la gente que está detrás del artista. Estoy hablando de los sonidistas. Estoy hablando de los roadies, de los músicos. De los catas. Hay una cantidad de gente que gira en torno a él. De las familias de ellos. Entonces, no es que el artista se vea él solamente adjudicado. Hay una familia completa en eso. Y eso para mí es preocupante. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que la música sana. La música es importante en estos momentos de crisis. Y yo le hago una invitación a todos los alcaldes, a toda la gente que está, digamos, un poco comprometida con esto. Que le demos cabida a eso, a la música. ¿Tengo que hacer una invitación? ¿Una cabida? No, ya que me la dejo dando botes. Sí, claro. ¿Qué hacemos entonces? La música sana, se hace bien. Hagamos música sana. Vamos a escuchar canciones en esta noche. Oye, mientras arregla la guitarra, yo sí lo tengo claro porque en mi caso se suspenden todas las actividades. A ver, porque a mis viejas les cuesta llegar a las razas que están ahí. Hay que llevarle un bus de acercamiento. Ponle una par. Hay que cuidarla. Tenés que pintar un pollo. En mi caso a ver el pollo. El pollo móvil. Un bus como el de la Manila Olivarino, pintáis amarillo y arracháis a todo tu público en los coches. El pollo móvil. ¿Qué escuchamos, Natalino? Vamos a escuchar una canción de nuestro disco 13 Confesiones, que por hoy está sonando muchísimo en una teleserie Amiga. Del canal Amigo. Del canal Amigo. Sí, somos súper amigos con los dos canales. Bueno, entonces de tu ex canal parece que no, pero no importa. Súper amigo. Escuchamos a Natalino aquí en Sigamos de Largo. Dice así. Otra vez tú y yo, en la misma habitación, clara la intención, nuestros cuerpos en calor, nuestras manos con sudor de pasión, un pacto de los dos. Una noche más donde todo va a pasar, marcas en tu piel que seguro dejaré, beberé toda tu miel, sentiré. Tu fuego de mujer, que me sucedió, que te miro y siento amor, perdón, no lo busqué, solo sé que me enamoré. Y mírame. Y dime si esto no es amor, voy noche tras noche buscando tu olor, queriendo sentir tu calor. Mírame. Mírame. Yo sé que es prohibido hablar de amor, jugamos con fuego quemándonos, rindiéndonos al corazón. Mírame. 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 ¿Has visto que los músicos se han activado de alguna forma especial? ¿Qué rol cumple la música en un proceso como el que estamos viviendo hoy día, Pueblo? Cuando decía Américo en sus shows internacionales, yo iba a decir que soy quemado, me salió uno en Hong Kong y otro en La Paz. ¿En serio? Viernes, Hong Kong, sábado. Con escala en La Paz. Suspendido, cancela nada. ¿Me repite la pregunta? No, básicamente, los músicos en estos días, porque la música está siempre presente, con crisis, sin crisis, la música avanza siempre. ¿Qué ha hecho la música en estos días, según tu impresión, en el Chile de hoy? Yo creo que la gente sabe que estamos a su lado, ¿no? La gente que más sufre, que más ha tenido que trabajar el doble para llegar a su lugar de trabajo, que no tuvo micro, que tengo que agarrar tres micros, a veces no había micro, autos que las llevaban. Toda esa gente sabe que Américo está a su lado, que los chiquillos están a su lado, que hay gente como yo, los de mi edad, los Buddy Richard, qué sé yo, Germán Casa Cecilia. Todos estamos al lado de la gente. Cuentan con nosotros. Pollitos. Yo creo que eso es lo más importante. Ahí estamos siempre atentos para alegrarlos, para traerles nostalgia, recuerdos. Los de tu edad, a través de Messenger. A través de Messenger, a través del código postal. ¿No será telegrama, mi hijita? A través de telegrama. Nos están pidiendo. A través de señales de humo. Sí, nos están pidiendo que cantes, por favor. Por favor. Para alegrarnos, Pollito. Gracias, gracias a mi familia que está llamando. Te tenemos una escenografía. Por favor, alegrarnos. Además, tengo uno de los mejores guitarristas de Chile. Tal cual. Bravo, bravo. Don Juan. ¡Qué grande! Vamos a invitarlo a José Alfredo Fuentes. No, pero cantemos todo. Ah, cantemos todo. Una que se la saben todos. Ok, perfecto. Bueno, bien. Tocaba en su joven guitarra, hermosas canciones que hacían pensar. Mi hijo tan solo, un chiquillo, un día soleado, lo vieron. Lo voy a querer. Lo voy a querer mucho más. Si quiere volver a su ciudad, lo voy a querer mucho más. Si quiere volver a su ciudad, lo voy a querer mucho más. Lo voy a querer a su ciudad, lo voy a cuidar, lo voy a querer. Ahora estás aquí, en su ciudad, lo voy a querer mucho más. Si quiere volver a su ciudad. No, 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 no. Si con este vibrato típico del Pollo Fuentes. Y por ahí, por el 68, yo he decidido hacer un cambio. Mira. Y empiezo a cantar en forma planita, normal. Muerto. Y no se metió ni un disco. No te escondía. Que Antonio Contreras, productor, que en paz descansa. Mi hijo vuelve a cantar gorgoreado. Si no, no. Oye, en lo de lento, en los conciertos pasan cosas insólitas. Por ejemplo, a mi amigo personal. Sí, claro. Le quitaron a mi matrimonio. Pero con... La gente, por Dios. No hay respeto por ninguna institución. Miren lo que le pasó. ¿Cómo están? ¿Cómo están desesperadas? Cálmense. Está la estupendo. Sí. ¡Adiós! ¡Hazlo bien! 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 Justamente te iba a decir, menos mal que hay un video porque yo la verdad no tendría como explicarlo, es más, pasó ahí como que me sentí, sentí la pena, un poco la molestia, pero me duró segundos nada más, después dije ya bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Es más, todavía pienso que fue sin querer, que fue en esta cosa de... ¡Claro, ya! ¡Américo! Y también fue sin querer meterse la bolsita de tal cachaca. Oye, como corre el anillo. Pero lo recuperaste, tú le tuviste que hacer de nuevo. Déjame decirte, estamos en confianza, Mingo, te cuenta la firme si era tu ex, ya. ¿Estamos confiando? Bueno, nadie más va a saber de quién, de Chile no sale. No, 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 quise... ¡Chanta! Además que fue en un lugar súper especial, que es Punitaki, el lugar donde nació el Grupo Alegría, y después de mucho tiempo yo volví a cantar ahí, y no con el grupo, sino que en solitario había 40.000 personas, fiesta increíble, nunca voy a olvidar ese... Pues sin querer. Ahora sí que no lo voy a olvidar, nunca voy a olvidar. Además hay un amor desbordado, ¿no? Hay un cariño por todos ustedes, cada cual, y todos en su dimensión tienen historias de... No lo vamos a llevar a acoso, pero sí cariño extremo. A nuestro compañero Sergio, por ejemplo, hay que sacarlo en van del canal. Sale por la puerta, oreja menos. Al tema. ¿A usted le ha pasado algo particular? ¿Le han sacado algo? Sí. No, sacado algo no. ¿Le han sacado unos puestos sí, no? ¿Me ha pasado una cosa? Yo no sabía eso. No, 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 yo no. Insisto, ¿hay algo que quieran contar que no hayan contado nunca? No, no. Estaba cantando en Chiloé, no me acuerdo en qué lugar de Chiloé. Entonces me saqué la chaqueta, me dejó el show, la dejé atrás, qué sé yo. Y dije, bueno, aquí me da un gusto, cuando estaba la cosa, la delincuencia terrible, me da un gusto estar aquí en Chiloé, porque no ha llegado la delincuencia. No han llegado, no es Santiago, estoy aquí, termino el show, me doy vuelta y la chaqueta no está. Oye, a nosotros nos pasó, a nosotros nos pasó, estábamos terminando el concierto y se sube alguien al escenario sin aviso. Era la canción desde que te vi la que venía. Sí, sí. Y yo digo, ¿quién eres tú? Y se me acercó y dice que quiere pedir matrimonio. ¡Un palet! ¡Guau! A la gente le gusta. Y, por supuesto, hicimos la corda de la canción. Bueno, estaba la chica ahí, tanto, tanto, ¿te quieres casar conmigo? La niña se paró y se fue. ¡Se me fue un Evelyn Matei! ¡Se me fue un Matei! Sí, se fue. Oye, Américo. Ah, no te creo. ¿La falsa de Américo está refiriendo? No, la señora. Ah, la señora está diciendo, mejor canta. Bueno, oh. Se pide una canción. ¿Una canción? Sí. La de la niña. ¡Ya, pero vamos a hacer una idea! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Vamos todos a bailar? Es lenta, es lenta. Vamos a continuar entonces en esta noche. Un poco retomando eso de sufrir bailando y aprovechar que está Juanito aquí, acompañándonos. Una de las canciones que interpreto, mira, escucha esta letra, muy distinta a lo romántico, intenso ahí que estaba cantando Cristiana hace un poquito y a lo alegre que estaba cantando con el pollito, esto va como desgarrado. Dale, estamos. Dale. Y claro que estoy llorando, ¿o es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? No podría aplaudir que te vas destrozando mi vida y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte a pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme, pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo que bendigarás por un beso a mis labios, tu piel rogará que la toquen mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlarte al verte arrastrando, te arrepentirás de haberme conocido, me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a la... a llorar a otra parte... a llorar a otra parte... Américo se ha hecho mi canción favorita. Se la he dedicado a tantos huevos. Igual ninguno ha vuelto llorando, besando el suelo ni nada, pero yo me hago la idea como que sí. Digno, digno, siempre digno por esta canción. Nunca indigna, nunca indigna. Muchísimas gracias, maestro, también. Gracias. Gracias. No se vaya porque creo que nos van a dar más ganas de cantar. Un gran colega, un gran guitarrista, de los mejores de Chile, de verdad. ¡Grande, Juanito Núñez! ¡Rico! ¡Muchas gracias! ¡Rico! ¡Ay, que me la habrían cantado varias veces! ¡Muchas gracias por seguir! Ahora, yo confieso que me gusta más... Sí, en cumbia, sí. Bailando, bailando. ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Quedé como desesperada por cantársela a una persona. ¡No importa! ¿Te llegó Telegrama? ¡Oh, me llegó Telegrama, pollito! De unas fans. Oye, vamos a ir a nuestra sección exitosísima. ¡Mito o verdad! ¡Muy bien! Voy a decir una frase y ustedes dicen si es mito o verdad allí. Yo soy portugués. ¿O qué? ¿Verdad? En español. En español. Es que la madre es políglota. ¡Número uno, número uno, número uno! ¡Pollito! ¡Miercale! ¡Pollito fue acusado de alienar a las jóvenes con sus canciones de amor! ¡Satanás! ¡Fornicador! ¡Fornicario! 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 ¿Es verdad que te acusaron o es verdad que alienaba a las mujeres con tus canciones? No, yo no las alienaba. Ellas se alienaban solas. Se alienaban solas. ¡Ja, ja, ja! Ninguno de ustedes ni siquiera existía ni pensaba existir. Imagínate. No ha sido el Botox, no ha sido el Botox. Porque en el diario, el diario Rarín, empezó a poner unas portadas y cosas que eran todas bien fake news, se llamaría hoy día, ¿no? Un diario de izquierda en la época. Claro. Un diario muy de izquierda de la época del año 68. ¿Cómo que decía? Sí. Entonces decía que el Pollo Fuente era un cantante alienante. ¿Por qué alienante? Porque distraía las mentes de la juventud con sus canciones y con esta niña que se desmayaban y que lloraban. Y no dejaba que el mensaje revolucionario llegara al pueblo de la juventud. Pensando en los alienígenas. Al pueblo joven. Un agua muy rebusca. Muy rebusca. Ahora, esto tiene un momento bastante complicado en tu vida. Muy complicado en mi vida. Muy complicado. Porque yo decía, el diario, se llama el diario El Pueblo, junto al pueblo, Peril, junto al pueblo. Siempre junto al pueblo. Yo fui un cantante siempre popular. Yo de Plaza Italia para arriba no pasaba nada. Era el pozo. No pegaba ahí. No era pollo, era pozo. No. Ah, te gusta el pozo. De roto, de roto. ¿Qué te gusta el pozo? El pozo. El pozo. El diario más popular de Chile. Mi mamá me contaba súper exótico. Y el diario más popular de Chile que era para el pueblo, me tiraba. Claro. ¿Qué es lo que hago? No le gustan los de arriba. ¿Y cómo se afaste? Los de abajo, no. Los de abajo siempre. La gente siempre estuvo conmigo. De tanto alienar gente te le cayó el libro. Mientras... Es un micrófono que son la raja. Pero es un tema que fue complejo en algún minuto y afortunadamente después cesó esa crítica. No, claro. Después fue ya porque dijeron, no, no sacamos nada. Este va a seguir cantando y las niñas van a seguir llorando, gritando y pataleando. Ahí en el teatro. Ahora, no te pasaba solo a ti. Le pasaba a los jaibas, le pasaba a un montón de gente que... Sí, lo he conversado. Claro. Lo he conversado con los muchachos. Los jaibas lo hablamos una vez. Que si no era canción protesta, no existía para ese tipo de medios. Pero aquí está Poyito Fuentes y sigue de que mirá de la que te burlaste. Más caliente. Más caliente. No, alguien antes del mundo. Eso nunca, eso nunca lo pierde. Américo es secretamente un amante de los cómics. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Verdad! No, pero viste que no me puse ni nervioso. ¡No! ¡Ay, Marta! Te tiraste el anillo que no tenés. Tocaste... Me he vuelto. Sí, sí, sí. Me encantan los cómics de... Hace muchísimos años, gracias a un amigo, compañero, un ex compañero de curso, que me enseñó y me involucró en todo este mundo. Pero soy más fan de DC Comics, pero de la revista, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay algún superhéroe que te guste más. ¿Cuál te hubiera gustado ese? Batman. ¡Mira, mira! ¡Ah! ¿Quién soy? ¡Batman! ¡Obvio! ¡Américo con máscara! ¡Américo con máscara! ¡Américo con máscara! ¡Oh, no! Batman. ¿Por qué secretamente? ¿No te dé vergüenza, amigo? A mí me gustan cosas... ¡No, no, no! ¡No, no! No, si lo he contado... Pero eres coleccionista de esos que buscan números especiales. Exacto, exacto. La edición... Edición especiales. Y bueno, de seguir la revista. Hoy están medias perdidas. ¡Pero el video! De repente reniego con las películas. No puedo creer que hayan liquidado, eliminado ciertos superhéroes. Que no... Que eran... ¿Qué te digo? Inmortales. No puedo con eso. Y ahora que estáis viajando, ¿vas y compras números exclusivos? ¿Hay alguno muy caro, por ejemplo, que tengas? ¿O alguno muy especial que tengas? No, lo que he hecho últimamente es como comprar... Buscar figuritas. Por ejemplo, el primer auto de Batman y lo tengo ahí en el oficio. ¿El Batimóvil? Sí, el Batimóvil. Que las vas a tener que esconder de Mateo. No, pero compártelo. Espérate, espérate. Esta es una pregunta muy personal, pero... ¿Te has disfrazado el Batman? Sí, me he disfrazado el Batman. El otro día me disfrazé al Guasón. ¡Epa! ¡Epa! ¿Y dónde, dónde? No, para la fiesta de Halloween. ¡Ay, qué bueno! Me disfrazé al Guasón. Yo estaba pensando en otro tipo de disfrazes para otro tipo de disfrazes. Sí, también, también. Si tú te tienes que ir con Halloween. Voy a hacer esto. También, también, también. Sí, te ponés tú. Tenés tu baticuega y todo. Me he puesto el antifaz, pero no aquí. No, no, no. Me he pedido el soltero de tu amiga. Estoy pensando. Hijo. Salgamos de ahí. Bueno. Tranquilo. Que no sea nunca más un secreto. Yo también tengo un ñoño en la casa que le gustan los Simpsons peor. Oye. También, fanático de los Simpsons. Sí. Podemos compartir muchísimo. Mito número tres. Tan, 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 tan. ¡Hugo! Compuso la canción central de un reality. Chao. Que la voz recuerda también. Sí, claro. ¿Mito o verdad, señor Hugo? No, en serio. Es absolutamente verdad, sí. ¡No! ¡Esta! ¡Cállate! ¡Esa canción! ¡Súbele, súbele! ¿Cómo llegaste a hacer esta canción tan genial? ¿Cómo esa foto te la podemos mandar si querías? Sí. La imprimimos y te la mandamos. Un afiche. Está un tiempo antes que yo, pareció. Está un poco enjuto de espalda, pero te la podemos mandar igual. Esta canción la compuse en el año 93 cuando me la pidió este canal. ¿93? ¿10 años después? Perdón, 2003. Al 2003. 2003. Justo cuando se iba a hacer el programa. ¿Y ya existía Natalino? Aún no. Aún no. Y fíjate que nosotros vamos en la P todavía. Pero en ese momento me pidieron una canción que hablaran del espíritu de superación, que se yo, de competencia. Y yo, justamente, hace poco había hecho un curso de crecimiento personal. Y fue una cosa súper heavy. Un anillo al dedo, disculpa. Justamente. Justamente. Y en el fondo, ¿sabéis lo que hice yo? Bueno, fue como poner todo lo que yo había sentido y lo que había vivido en esa experiencia, que por lo demás fue lo que también me llevó a seguir componiendo y a crecer humanamente y musicalmente. Entonces, y eso fue la canción protagonista de la fama. Que la letra habla absolutamente de eso. Que en realidad, en realidad, tú eres la meta final. Si tienes en tus manos la tarea de llegar a ser tus sueños en realidad. De llegar a ser tus sueños en realidad. Puedes llegar. Y preguntarle a Valero que está en el cuarto piso ahora. Y dice, no hay nada alcanzable. No hay nada imposible. Tienes que creer que lo puedes lograr. Porque es verdad. ¿Y te esperabas el éxito que tuvo? Porque todos la cantábamos. Sí. Todo Chile. Eh... O sea, yo nunca pensé. Estaba feliz. Nunca pensé. La tocaban en la mañana, la tarde, la noche. Nunca pensé, la verdad, nunca pensé que iba a tener ese revuelo. Pero realmente fue una canción que fue la más tocada en la televisión chilena. Fue la más tocada en la radio. Fue una cosa, una locura. Se tocaba en las discotecas. O sea, que además, ese programa conducido, perdón. Por el grande. Por nuestro compañero Sergio Bravo. Se tocaba hasta en las discotecas. No, se tocaba mucho. Yo en esa época iba a discotecas, así que me acuerdo. Y bueno, fue una apuesta porque me imagino nunca calculaste el éxito y tiene que haber sido muy interesante en términos profesionales también, ¿no? Fue la primera canción que compuse en mi vida con Letra. Claro, mira. Porque después la segunda canción, después fue desde que te vi y otra. Pero esta canción fue la primera y fue la que me impulsó. También dije, chuta, soy capaz de componer algo así, porque yo soy músico clásico también. Y porque aparte, me imagino que debe ser difícil componer a pedido. Digo, de repente uno se inspira y escribe algo porque está viviendo alguna situación. Pero viene y te llama un productor y te dice, necesito una canción para un programa que se trata de esto. Es un desafío doble, ¿no? Bueno, me cayó como añadir al dedo porque yo hablé de mi experiencia que fue maravillosa y realmente vi que en realidad la sinergia es maravillosa porque a todo el mundo le gustó. Y eso es porque sentirse identificado y por ser que la esperanza y el creer es algo tan importante en la vida para poder seguir adelante. ¡Oh, bien! ¡Te amo más que ayer! Vamos al cuarto mito sin enamorarse, Mali. Mito número cuatro. Cristian es seco para hablar italiano. ¡Mamma mía! No me lo respondas, ¿por qué? La suya nostalgia, el suyo privilegio de ser fiel. ¡Vamos y volvemos con más! Acá, un Sigamos de Largo del 3. ¡Te amo! En Sigamos de Largo buscamos siempre tener nuevos temas para conversar, como en Mercado Libre, donde el 95% de los productos que puedes encontrar son nuevos. Descubran en MercadoLibre.cl cientos de tiendas oficiales y emprendimientos con productos de primer nivel. Los invito a vitrinear cuando quieran, donde quieran y sobre todo en la comodidad de tu sillón y verán que en MercadoLibre lo mejor está llegando. ¡Ya llega Gichida Morozo! Estamos haciendo, Sigamos de Largo, 3 de las pantallas del 3, es noche y estamos compartiendo con grandes amigos. Estamos con Hugo Manzi, con Cristian Natalino, estamos con Américo, con José Alfredo Fuentes y con una pregunta pendiente del mito, ¿verdad? Sí. Así es, mi querido Sergio Lavos. Lo voy a repetir para la gente que se ve Integrando a nuestra Eso, ya, vamos Mito número 4 Cristian Es seco Para hablar italiano Mamma mia Mamma mia Una cosa así No, mira Yo debo decirte que Mi padre es italiano Ah, por eso Y yo aprendí el dialecto Hablar mucho el dialecto Tú sabes que en Italia, bueno, se unificó no hace mucho Y en cada ciudad o pueblo Se habla un dialecto Partí aprendiendo ese dialecto Y también un poco italiano No lo hablo muy bien ¿Pero viviste allá? No, no, no lo hablo muy bien Pero lo canto desde muy... Ay, pero qué entonces, qué mejor Qué canto mejor Hagamos algo de... ¿Cómo se diría que cante en italiano? Sí, tal cual ¡Qué cante! ¡Qué cante! La madre cree que porque le pone asento esto hablando en italiano Vamos a hacer esta canción que se llama No se puede morir dentro No, me encanta esta canción Si nuestro amor es un otro fallimiento No me lo prenderé con ti, con nosotros Ni con el viento Porque soy yo A soñar el viento Porque no te compras Y ahora no te tengo Tú Belle triste tú Me dijiste cuando te dejé No se puede morir dentro Y no rendo me ne andai Un puntino tú La tu historia escribe Te borré Pero no se puede morir dentro Y restando moriré Bravísimo 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 ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Yo creo que esta canción nosotros la escuchábamos con la Pepa La Pepa mi esposa Cuando ustedes la grabaron como la P Y nos encantaba Ahí en una band que teníamos Y la escuchábamos La escuchábamos Fanático de la P Y sobre todo esta canción Que no tenía nada que ver con nuestro momento Pero nos encantaba la interpretación y todo Así que seguro que ahora la Pepita está escuchando Y yo entré allá Y yo entré vuelo y vuelo Vengo llegando Y ya luego voy saliendo Así que Pepa te voy con toda esta noche ¡Más de baile! ¡Vamos! 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 Perdón ¿Es una promesa o una amenaza? ¡Ambas! ¡Ambas! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo que lo conozco a Bingo De decir maestro ¡Gracias! 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 Por favor No es malo Haber crecido Haber tenido tantos años Como es mi caso Ya tengo 72 años Porque varios chicos Se han formado O por lo menos Estuvieron presentes En los programas Que yo tuve el gusto Y por ahí estuvo Cristian en el Venga Conmigo En los primeros programas Siendo un desconocido Al principio Después gran figura Apareció desde ahí también ¿Tú conoces a algunas personas más? No, pero espera ¿Qué? Así que no hables tanto De los años que tienen Porque yo soy un poco Mener que tú Pero también estaba De jurado Cuando Américos ¿Cuánto vale el show? ¿Vas a qué? No ¿Sí? No, sí No, ella trabajó mucho En el programa conmigo Con nosotros Sí, pero tú andas Después sabiando Puestiones de mi ex Pololo No, no ¿Qué pololo, Frank? Yo me he quedado bien Callada en la historia De este Cristian Cristian ¿O Cristian? Cristian 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 Depende del barrio Mientras estábamos En comerciales Aquí se generó Toda una conversa Cerca de las canciones De los amores Y de las canciones De amor Y de las canciones De venganza ¿Cuán románticos Y cuán apasionados O cuán metida Está la hebra Del romanticismo En los chilenos ¿Qué creen ustedes? Ah, 100% ¿Desde cuándo y por qué? Desde siempre Porque podrá haber éxitos Que vienen y desaparecen No el reggaetón Porque el reggaetón Llega no sé cuántos años Y no va a desaparecer Me parece nunca Claro Pero la música romántica Está metida en la piel De la gente Cuando se habla De alguna canción conocida Siempre se recurre A canciones románticas Si quiere hacer alguien Un spot comercial Eligen una canción De Rafael Una canción de Julio Iglesias Una canción de Fabio De canciones románticas Normalmente Está impregnada Pero por ejemplo Y aquí que no le dé vergüenza Decir qué le gusta Mi hijo Hace algún tiempo atrás Nos vamos pa' tu cama Sin pijama Sin pijama Eso es súper romántico Y yo encuentro que es súper romántico Y yo encuentro que es cero romántico Aunque nos vayamos pa' tu casa Sin pijama Sin pijama Yo escucho mucho más romántico Las canciones de ustedes Entonces Nuestros niños ¿Qué nivel de romanticismo Van a tener? Dura, dura, dura Yo te hago una pregunta Fran Si hoy nosotros nos juntamos En una reunión Y empezamos a recordar canciones Qué sé yo No sé Italianas Ricardo Cochante Claudio Baliones Yo me pregunto ¿Qué va a pasar en 20 años más Cuando se junten estos chicos Para cantar Felices los cuatro? Pues yo creo O sea De alguna manera No, yo creo que sí Esa es la realidad Eso es lo que vive Y eso es lo que va a pasar Uno lo ve a lo mejor un poco No sé Falto de contenido Algunas Pero como un tiempo Fue la lambada Por lo menos en mi época Era la lambada Así como No, qué música terrible No, es que la lambada El problema de la lambada Era el baile Mali, esto es lo que quiero decirte Que esta es tu época O sea Está bien que haya sido joven Esta es tu época Mali, no te enamores No te enamores Oye, Américo Tú, yo me acuerdo Que viniste al programa Y comentamos que era metalero Sí, claro Que te encanta el metal Pero sin embargo Te dedicaste al romanticismo ¿También por eso? Porque pegaba más en la gente Sí, claro Lo otro era como Gastar lo poco que teníamos En una de estas raras tocatas Darte un burrito Sí, claro Aparte que no cantaba Tocaba batería Y entonces Aperraba y la llevaba Al hombro Bolso Hacíamos lo que debíamos hacer Y con amigos Arrendábamos una sede Por eso decía Que gastábamos lo que teníamos Pero ya después Fui papá muy joven Aparte ya trabajaba Desde niño Y la necesidad De generar más Era mayor Pero ahora por ejemplo Yo me imagino Que te disfrazáis de Batman Porque ya No puedo dejar de mirarte Y no imaginarme a Batman Y en tu casa ¿Qué hay cuando tenís Cuando tenís No, no, no En íntimo En el auto En la casa es como No, no Menos combate ahora Imagina en el auto ¿Vas viniendo la guagua? ¿Vas viniendo? Algo medio pesado Porque tengo esta mega De que uno Tiene unos riffs Increíble de editar Meter eso en la casa Hoy está como Sí, es un poco prohibido En el auto sí lo hago José Alfredo Estaba hablando acerca De cuando ustedes Aparecen en escena Pero hoy día Tú Cristiana Estás metido En una suerte De gran semillero Que es rojo En Televisión Nacional de Chile Programa que valoramos Muchísimo por aquello Porque le da visibilidad A nuevos talentos ¿Cómo ha sido para ti Hoy día Estar acompañando Nuevas generaciones? Bueno, un desafío Nuevo para mí En realidad Cuando supe La noticia La invitación Debo reconocer Que fue Fue difícil No fue fácil Porque detrás De cada uno De estos chicos Hay un sueño Que a uno le tocó vivir El proceso de la música Es un proceso muy duro Muy duro Contaba Américos Sus inicios Y todo el proceso Que uno vive Es doloroso No es fácil Sobre todo en Chile Entonces Cuesta mucho evaluar De pronto A estos chicos Cuando ves que En sus procesos Hay caídas Hay errores Pero todos Los hemos tenido Entonces Creo que lo he tratado De hacer con mucho respeto Con un espíritu Muy propositivo Y tratar de sacar Lo mejor de estos chicos Que son un 7 Por lo demás Se sacan la cresta Es un programa Que se hace desde el corazón Yo estoy completamente loca Tú también fuiste jurado En un programa de niños De chilevisión Superestrella Superestrella Las dos temporadas Después En la media responsabilidad Pequeños gigantes Pequeños gigantes Y es difícil Estar en el rol Como dice Cristian Porque uno sabe Los sueños que hay Imagínate Imagínate Ahí más chiquitito Lo que más ilusiona a uno Justamente Ni siquiera en el momento Mismo del programa Sino en lo que vaya A suceder después Que ojalá tengan proyección Que de verdad salga ahí Talento Y que después los veamos Y con una carrera Digamos Creciente siempre Y que sean parte En este caso musical Que sean parte De nuestro Cancionero Musical Yo creo que la música Está mutando Si bien es cierto Se ha instalado El reggaetón Pero también O los ritmos urbanos Pero también estos ritmos Y el reggaetón mismo Ha evolucionado También se ha puesto Se ha puesto más romántico Se ha puesto a disposición De lo que pasa Y los artistas Que en algún momento Derivaron a estos ritmos urbanos Que eran más tradicionales Y al reggaetón mismo También tienen una responsabilidad De Como de Proteger De cuidar Lo que era su O lo que es su Originalidad Su esencia misma Que no nos roben el romance Lo único que le faltaría robarnos No En serio No Y creo que hay espacio Hay espacio para todo Oye perdóname pero José Alfredo ¿Tú hiciste un reggaetón O adaptaste una canción Tuya al reggaetón? No Me invitaron Me invitaron A ser parte De un chico Que es más reggaetonero Hizo el Te perdí en onda reggaetón Y acepté Y lo hicimos Mira Para participar Todas las dudas Aquí está José Alfredo Palma y clave urbana José Alfredo Es más Sí, sí, además, él es el cantante con su grupo y fuimos a grabar. ¿Alojaste donde Lucho, Jala? A Miami. No, cuando fui con tu marido, el querido Freire, a Miami. Si has te andado con todo lo de nosotros. Te tengo que contar que andaba buscando, ¿qué le gusta? El anillo de Américo para dármelo a mí. Exactamente, en Miami. Se perdió para buscar juguetes. Lee, sí, seguro. Juguetes y canciones. Una canción lleva a la otra y queremos pedirles otra melodía, por favor, a Natalino. Lo que nos pasó a la maniga, a mí con Sergio. Desde que te vimos. La cantamos todos. Pero me están haciendo... Y me va a acompañar mi colega. Sí, un gran abrazo. Vamos, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Vamos para allá. Sí, vamos para allá. Mira, vamos a hacer una versión. Aquí. Ya. Vamos a hacer una versión de nuestra canción. Oye, y si ustedes superan cómo nació esta canción. Nació en 20 minutos. Desde que te vi, Nació. Desde que te vi, Nació. Está perfecto, pero casi es lo que siento. El amor es mucha piel. Desde que te vi, Nació. Desde que te vi, Nació. Desde que te vi, Nació. Esas marcas de la edad que se pueden ya borrar. Esas marcas de la edad que se pueden ya borrar. El amor es para ti. A ver si me acompaña. Dice. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor. Un embrujo fue. Y cayendo entre tus redes desperté. Ahora tú eres mi vida. ¡Eso. ¡Grande! Señoras y señores, mientras ustedes se besan en casa y siguen apasionados, nosotros los invitamos para que dentro de los próximos segundos continúen con esta gran cantidad de artistas aquí en este capítulo excepcional de Sigamos de Largo. Ya volvemos con más. Gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo ha estrellado Y en las multitudes La mujer Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Padre amigo del mar Y luz alumbrando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llantos Montañas y llantos Y la casa tuya Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Y la casa tuya Y la casa tuya Y la casa tuya Y la casa tuya Gracias a la vida Gracias Como no a Cristiano Natalino Que usó el Pro Fuentes Américo Ha sido de verdad Un tremendo placer Muchas gracias Por habernos acompañado Esta noche chiquillo Y cuando quieran vuelvan Ustedes nos llaman Y vienen Les tenemos la guitarra Muchas gracias Solo algo decir importante Por favor Señores alcaldes No quiten la cultura Este verano Es super importante Para toda la gente Y también le da trabajo A muchos artistas La cultura Tiene que seguir viviendo En este país Es muy importante Para todos Y para también De la gracia del espíritu De toda la gente Que lo está pasando mal Así es Muchísimas gracias Aquí nos quedamos Con los aplausos Para nuestros artistas El álbum de Natalino Que está disponible Para todos ustedes Y mañana tenemos Grandes invitados también Tenemos un Mañana tenemos un aquelarre Si quieres quedarte en tu casa No hay problema Puedes quedarte en las fogatas De Dios Vengo disfrazado Porque mañana viene Paulina Nin Viene Carola Paulsen Y viene la doctora Carolina Herrera Que hace tiempo Que nos lo visita Así vamos de largo Gracias por la sintonía Mañana nos seguimos viendo Porque nosotros estamos Todos los días Siguiendo de largo Que estén muy bien Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!